La siguiente pieza es una pieza muy entrenada para mí porque se escribió hace 30 años y en ese momento estaba mi madre ahí y la dediqué a ella, este año la he perdido y me gustaría dedicar esta invitación con un juntamento de gallego para ella y todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.